Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí en este centro de día de Alguineguín, que pertenece a Mogán, y nosotros muy agradecidos de traer a los mejores especialistas, pues para las personas que nos acompañan ahora le puedan preguntar de forma directa y ustedes lo van a ver a través de la televisión. Estamos con el doctor Borja, que es dermatólogo y el responsable de la dermatología del Hospital San Roque Melonera. El doctor González Viamir es un dermatólogo con una formación sólida y vamos a hablar hoy aquí de distintas enfermedades que tienen que ver con nuestra piel. Doctor González, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿La dermatología es una disciplina joven o ya tiene un montón de años también? No, la dermatología es una de las especialidades más antiguas. Más antiguas. Bueno, ten en cuenta que la piel, como la vemos desde siglos atrás, siempre ha habido mucho relacionado con la dermatología. De hecho, la Academia Española de Dermatología tiene más de un siglo de historia. Es una de las sociedades médicas más antiguas de España. Estamos hablando de un órgano. O sea, a veces la piel parece que es una, pues nada, que no tiene nada que ver con un órgano y es un órgano por sí mismo, ¿no? Es como el corazón, como el pulmón, tiene esa complejidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. La piel es el órgano más extenso que existe en el cuerpo humano, ¿no? Va desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies. Es un órgano muy complejo y es muy importante. ¿De qué forma podemos cuidar nuestra piel para que no envejezca? Por lo menos, es curioso que los seres humanos, las personas, ven a otra persona y dicen, oye, qué bien tienes la cara. Y solemos oír hasta la respuesta, pues no me pongo ninguna crema, es una cosa de genética, ¿es así? O sea, hay personas que tienen una piel peor y otras mejor. Hombre, vamos a ver, evidentemente la genética en todo influye, ¿no? Hay una base genética que va a hacer que haya personas que tengan más predisposición a un envejecimiento prematuro que otras. Pero si hablamos de envejecimiento de la piel, el principal responsable, sin lugar a dudas, de cerca del 90% del envejecimiento de nuestra piel es el sol. Es decir, el sol no solo produce muchos problemas de salud, sino que también produce un envejecimiento, lo que son las arrugas, las manchas. Entonces, el sol es el máximo responsable. Y luego, por ejemplo, tóxicos como el tabaco. El tabaco también produce un envejecimiento de la piel. Las mujeres como los hombres cada vez nos ponemos más crema. El ponerse crema, una crema hidratante, por ejemplo, hidratar la piel después de ducharnos y pasarnos con una cremita, ¿eso está bien? ¿Eso al final, la piel que dice que tiene memoria, se beneficia de esas cremas hidratantes? Sí, yo creo que, sobre todo a ciertas edades, pero desde el principio tenemos que intentar cuidar la piel también. Hidratarnos, no solo por dentro, con la ingesta de una adecuada cantidad de agua, sino también utilizando cremas. Y sobre todo en edades avanzadas, donde ya se produce un proceso de deshidratación progresiva, ampliando cantidad de agua con el paso del tiempo, entonces aplicarse una crema hidratante y después de la ducha, una noción corporal, eso siempre es bueno para la sequedad de la piel. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor hay estudios y usted lo tiene claro. Muchas veces nuestra piel nos pica y nos rascamos. ¿Puede ser incluso esos picores de forma interna? Por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, la azúcar, o sea, la diabetes, ¿puede producir picores? Sí, efectivamente. El picor puede ser por una determinada lesión que tengamos en el cuerpo, un lunar, algo que nos pique, pero cuando es un picor así específico o generalizado en varias partes del cuerpo, hay que investigar si una causa interna, por la acumulación de tóxicos, por un problema de hígado, un problema de riñón, está haciendo que se acumulen en la sangre tóxicos que son los que nos están picando. Con lo cual, ante el picor hay que investigar posibles anomalías internas con una analítica y otros estudios si se precisara. Cuando encendemos la televisión, todos nosotros vemos que nos intentan anunciar champús, cremas, intentan vendernos cosas, ¿no? ¿Qué tipo de champú es el que se recomienda, sobre todo cuando vamos cumpliendo edad, para intentar? Porque mucha gente después de ducharse también tiene una serie de picores, ¿no? ¿Hay algún tipo de champú que recomienden o eso va a gusto del consumidor? Bueno, eso va un poco a gusto del consumidor. Y en fin, individualizar cada persona. Hay personas que tienen la piel, el pelo más graso, personas que tienen el pelo más seco, personas... Hay diferentes fototipos de pelo y cada pelo tiene que llevar unos champús u otros. Pero sí que es fundamental, como decía Julio, la hidratación tras la ducha. Eso es que tenemos que hidratarnos mucho después de la ducha, en todo momento, pero después de la ducha especialmente. Vamos a hablar un poquito del cáncer de piel. Usted sabe que aquí en la zona donde vivimos, en el sur, da mucho sol. Yo me imagino que ustedes del sol se cuidan bastante, ¿no? El sol es una cosa estupenda, es maravillosa, ir a la playa, en fin, es agradable, ¿verdad? Pero el cáncer de piel siempre está dando vueltas, rondando. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar, para hacer prevención frente al cáncer de piel? Bueno, fundamentalmente el máximo responsable, como comentabas, era una exposición solar excesiva, ¿no? Entonces en este sentido, lo primero es evitar las horas centrales del día, es decir, de 12 a 5, evitar en la medida de lo posible el sol, porque ahí la radiación ultravioleta, el índice de radiación ultravioleta es mayor, con lo cual tenemos que intentar esas horas estar bien cubiertas. En segundo lugar, la protección física, es decir, gorras, gafas de sol, mangas largas, sombrillas. Estos son los dos pilares fundamentales. Y después de estos dos están las cremas solares. Después de estos dos, que son los más importantes, también un fotoprotector con un índice de protección solar individualizado en función del fototipo o tipo de piel de cada persona. Y aplicárselo antes de salir de casa, porque desde que salimos de casa ya nos está dando el sol y en el coche también nos está dando el sol. Entonces, antes de salir de casa, no solo al ir a la playa, porque la gente asocia mucho el protector solar a la playa. Es cuando vayamos a hacer una actividad al aire libre. Puede ser correr, el running, que está tan de moda ahora, o ir a la montaña. Cualquier actividad en la que estemos expuestos al sol, tenemos que ponernos el protector solar antes de salir de casa y recambiarlo, volvernoslo a aplicar cada hora y media dos horas. Y esto es lo fundamental. El protector solar, ya lo hemos hablado, hay que ser generoso a la hora de ponerse el protector. Y está claro que no solo cuando vamos a la playa, sino que lógicamente, me imagino que aquí habrá sitios donde se pueden tomar el sol y hay mejores horas. ¿El sol hace menos daño en una hora que en otra? Sí, porque en las horas centrales, donde de 12 a 5, son las peores horas. De 12 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y aquí en el sur, especialmente porque hay más sol todavía. Entonces, esas horas hay que intentar. Ese sol daña, no broncea, quema. Ese sol quema, no broncea. El cáncer de piel, ya decíamos que es bastante prevalente, es muy frecuente. Que aquí en Canarias, me decía el doctor Borges el otro día, que en Canarias es donde más prevalencia tiene. De todas las comunidades, lógicamente por la... Por la ubicación geográfica, claro. La latitud en la que nos encontramos hace que tengamos un índice de radiación ultravioleta el más alto de España con diferencia, ¿no? Por la localización. El sur de España y especialmente Canarias tenemos un mayor índice que, por ejemplo, el norte de España o los países nórdicos, por ejemplo, donde prácticamente hay muchísimo menos sol, ¿no? Entonces, como el sol es el principal responsable del cáncer de piel, se han hecho estudios donde se ve que Canarias, desgraciadamente, está a la cabeza en este tipo de cáncer, ¿no? Me gustaría hablar de manchas también. Nosotros, cuando vamos cumpliendo edad, cuando vamos siendo más mayores, pues aparecen unas manchas en la cara, que muchos de ustedes seguramente la tendrán, y que dicen, ahí esta mancha. El cáncer de piel tiene que ver también con una serie de lunares, que tal. Eso, me imagino, es una forma de mirarse. Las manchas. ¿Estas manchas se pueden quitar? ¿Merece la pena quitarlas? Da igual la edad que tengamos. ¿Cuál es la recomendación suya? Hombre, yo creo que, en primer lugar, cuando uno tiene unas manchas, a medida que se va poniendo el envejecimiento que hablábamos antes, la piel se va manchando y todo el mundo aparece en manchas. Manchas blancas pequeñitas, sobre todo en las piernas y en los brazos, manchas más oscuras, las verruguitas marrones. Todo el mundo, es raro alguien que la piel, depende de la genética de cada uno y de lo que haya estado expuesto al sol, habrá gente con más manchas o menos. Pero todo el mundo, en general, le van saliendo manchas tanto blancas, oscuras, las verrugas, estas marrones que también aparecen en toda la superficie corporal. Pero lo fundamental es hacer un diagnóstico diferencial y establecer, viendo todo lo que tiene, que el paciente, si tiene alguna duda sobre algo, acuda y ahí hacer el diagnóstico definitivo. Viendo la lesión como una lupa que tenemos y una serie de instrumentales y en el caso de duda hacer un estudio, una biopsia o cualquier otro estudio complementario. Pero lo fundamental es saber que van apareciendo manchas, que yo creo que si uno estéticamente quiere estar mejor, pues siempre, eso ya depende de cada uno. Y da igual la edad. Claro, eso depende, la edad está en la mente, como dice, hay gente que siempre, ¿por qué no vas a quitarte las manchas con cualquier edad? Si tú quieres estar feliz y te sientes joven y le das esa importancia, yo creo que sí, pero no es un tratamiento dañino, es un tratamiento muy inocuo, los láseres fundamentalmente, otro tipo de cremas que se puedan aplicar, son tratamientos inocuos y que no van a dar ningún daño. Vamos a preguntarle al doctor Borja por el tema de las uñas, las uñas, ustedes son también los especialistas de las uñas, ¿no? Sí, los dermatólogos, pelo, piel y uñas. Vale, y muchas veces escuchamos que las uñas manifiestan un poco la salud de la persona, nos pasará a muchas personas que tendrán onicomicosis, que tiene que ver con una enfermedad que se produce en las uñas. Las uñas dicen algo, el dermatólogo cuando le ve las uñas a la persona que se le parten o que las tiene de alguna forma o con manchas también, ¿está indicando algo las uñas? Sí, las uñas pueden tener tanto enfermedades propiamente de la uña, por ejemplo la que comentaba de la onicomicosis, que es una infección ungueal, es decir, por hongo de las uñas y que es bastante frecuente, pero también puede manifestar, como comentaba, enfermedades internas, al igual que lo que hablábamos del picor, a veces cuando hay problemas hepáticos, problemas renales, déficits nutricionales, no cuidar lo suficiente las uñas con guantes y tal en determinados trabajos, todo este tipo de cosas pueden producir que las uñas se debiliten, que las uñas aparezcan diferentes lesiones en las uñas que nos indican que puede haber un problema en otra parte de la piel o en órganos internos, es decir, que es muy importante las uñas también. Doctor González, yo he escuchado a personas que hablan, algunos médicos, otros no son médicos, de que podemos tomar cosas vía oral para fortalecer las uñas, si a usted le fuera una paciente o un paciente con un problema de uñas, ¿usted le podría dar algún producto vía oral para fortalecer y para evitar las enfermedades que puedan tener esas uñas en un momento determinado? Sí, es fundamental los complementos vitamínicos del grupo B fundamentalmente, eso es un tratamiento básico para la debilidad de las uñas, eso es fundamental, luego también protegerse las uñas, si tú trabajas o estás haciendo trabajos que estés constantemente, hay que intentar utilizar guantes o proteger las uñas de productos corrosivos, cuando uno friega y todo ese tipo de historias pues dañan la uña y luego también hidrata, mantenerla bien hidratada con una serie de lacas y tal, hay un conjunto de tratamientos para abordar, por supuesto, esto y los complementos orales que comentaba. Usted cuando se ducha, usted se ducha a menudo, ¿no? Intento todos los días. Es un dermatólogo limpito, ¿eh? O sea que, ¿sabe por qué le voy a hacer esta pregunta? Porque nos comen el coco de que nos tenemos que secar, nos tenemos que secar bien las piernas, ¿no? Yo es que no me las seco nunca, yo me ducho, pan, pan, pan y salgo y entre los dedos no me paso la toalla. Seguramente que Leticia sí lo hace, pues se está riendo. ¿Usted se seca las uñas? Si no nos secamos las uñas, ¿qué pasa? Si dejamos un poco de agua ahí, ¿se pueden producir hongas, se pueden producir enfermedades? Sí, no, vamos a ver, siempre hay que intentar, por ejemplo, el agua y el sudor y todo esto, la humedad, ahora en verano, por ejemplo, siempre va a hacer que haya una mayor predisposición a infecciones, sobre todo, como comentaba, hongos y demás. El ambiente húmedo hace que los hongos se sientan más fuertes y un hongo que a lo mejor está en la piel, pero está tranquilito, con la humedad y demás, florece. Por eso en verano, por ejemplo, que hay mucha humedad, es fundamental secarse bien. Cuando uno hace ejercicio, actividad física, por ejemplo, rápidamente ducharse, quitarse la ropa, ducharse y quitarse todo ese sudor y tal, y secarse adecuadamente, claro, porque no puedes estar con agua mojada o mojado tú, porque eso puede predisponer a infecciones, como comentaba. Y además, ¿es contagioso el pie de atletas, por ejemplo? El pie de... Sí, sí, claro. El tipo de hongos estos son contagiosos. Claro, claro, los hongos. Por eso que si compartimos a lo mejor baño, tener zapatillas... Muchas veces se cogen en piscinas públicas y tal, porque en determinados ambientes públicos se puede, claro, se transmiten los hongos, sí, sí. Aquí seguramente, debido a la edad, tenemos pacientes que son diabéticos, pacientes que de alguna forma pues tienen esa dificultad, que es un problema, que hay que tratarlo y que se trata. Pero yo siempre hago la misma pregunta, ¿el paciente diabético tiene, es más vulnerable a enfermedades que tienen que ver con la piel? Sí, sí, la diabetes produce tanto problemas propiamente por la diabetes en la piel, como también la diabetes genera que hay una menor... El sistema inmune es más débil. Entonces no tienen capacidad, tanta capacidad de defenderse de las infecciones. Por eso los hongos, por ejemplo, también los hongos son muy frecuentes de los diabéticos y otro tipo de infecciones, por eso, porque la diabetes produce una disminución del sistema inmune y por lo tanto en la piel se ve claramente reflejado con candidiasis y otro tipo de infecciones que pueden aparecer. Fíjense que siempre a ustedes, todos los médicos les hablan de ver agua y es que el agua es fundamental y cuando vamos cumpliendo años más fundamental todavía. La piel necesita que tomemos mucha agua y a veces hablan ustedes hasta de dos litros al día. Sí, sí, de beber. Son una garrafa, ¿eh? Pero es importante y sobre todo a medida que vamos con el envejecimiento más todavía, porque lo que decíamos de la deshidratación, sí hay que beber abundante agua porque el cuerpo necesita, es el elemento de la vida, ¿no? El H2O. Claro que sí. Entonces sí, hay que beber. Doctor González, ya para ir terminando, vamos a hablar del pelo. La biología dice que riñe con los años. A medida que vamos cumpliendo años, pues aparecen más enfermedades, entre ellas también el pelo. Del pelo se ha hablado tanto que a mí es que me sorprende porque yo enciendo la televisión y todo el mundo quiere venderme un champú, unas pastillas y después sí, y el que me la intenta vender está calvo, o sea, yo es que eso no lo entiendo, ¿verdad? Pero entonces la pregunta sería eso, ¿hay algo que realmente sirva para que el pelo no se caiga o el pelo cuando se cae lo mejor es una cajita y lo guardamos? ¿Qué es lo que dice usted? No, hombre, sí. El pelo ese que se ha caído ya lo puede guardar. En una cajita y hasta luego lo otro. Pero se puede... No, pero lo que se puede hacer hoy en día, afortunadamente en los últimos años, en la última década, sí que hay determinados productos que pueden frenar la caída del pelo. A lo mejor alguien que ya tenga 40 o 50, en su época no había nada, pero hoy en día los jóvenes, porque suelen pesar, puede empezar a cualquier edad, pero puede empezar a los 20, 30 o 40. Entonces, si tú a los 20 te empiezas a notar, o a los 30, una disminución de la densidad capilar, una disminución del pelo, tú puedes tomar tratamientos inhibidores de la 5-alfa-reductasa como el finasteride, el minoxidil, fundamentalmente... ¿Eso funciona? Eso solo funciona, sí, funciona. Pero eso lo que hace es frenar. Frenar, claro, hay que diferenciar. Frenar la caída y recuperar el pelo. Estos productos lo que hacen es frenar la caída y recuperar un poquito. Que no es poco. Un poquitito. Pero no, pero si quieres recuperar, si tú estás totalmente calmo y quieres recuperar el pelo, eso sí que es un milagro de luz. El que lo haga eso es millonario, ¿no? Claro, eso es un trasplante, eso ya tiene su tratamiento, que es un trasplante de pelo, que va muy bien porque se han cambiado las técnicas y hoy en día quedan bastante naturales. No era como antiguamente, que era una técnica que te dejaba como el pelo un poco, que se notaba. Era una tira entera. Ahora se coge pelo por pelo y se pone. Uno por uno. La realidad es muy laborioso. Sí. Pero entonces los champús que nos están vendiendo, champús de caída del pelo, no sé qué. No, eso... Un jugador de fútbol que sale con la melena, claro, tiene 20 años. No, no, los champús y las vitaminas. O sea, que nos podemos ahorrar toda esa pasta. Los champús y las vitaminas, hay determinados... Hombre, si es una persona que tiene un déficit nutricional... Ahí se mejorará. Ahora, hay que ver cada caso porque la pérdida de pelo puede ser por múltiples causas. Pero lo que estamos hablando de la alopecia común del varón o de la alopecia típica, eso es androgenética. Es genética y de las hormonas y eso, los champús te pueden ayudar un poquito, pero no suelen ser muy importantes. Aquí lo importante es lo que decía, finasteride y minoxidil es lo que está demostrado. Y en caso ya para recuperar el trasplante, fundamentalmente. Bien, estamos, como les decimos, en el centro de día de aquí de Alguinequín, que pertenece a Mogán y que nos están permitiendo, pues, cada mes aproximadamente, traer un especialista. Hoy tenemos al doctor Don Borja González, que es el jefe, el responsable de la dermatología en el Hospital San Roque Maspaloma. Vamos ahora a dar la posibilidad a las personas que nos acompañan aquí, si alguna persona quiere preguntar algo, padece de la piel, tiene algún problema que le tenga preocupado, tiene picores... ¿Me suena la vista? ¿Eh? ¿Me suena la...? ¿Quieres suena qué? ¿Quieres preguntar algo? Sí. Pregunte, venga. ¿Soy diabética? Soy diabética. Y a veces me llega a 450, 450, 470. ¿Pero que se cae con tu robo enterro o qué? No, es que se emociona, yo no puedo ver un niño llorar porque es que se me asuste. Y la tensión lo mismo me sube, demasiado. ¿Es demasiado? Entonces, el problema mío es que últimamente los pies me están quedando. Son muy morados y están inflamados. Y yo quería ver qué ponemos medir. Aunque yo le ponéis otros médicos a través de la tránsula. Eso de todas formas tiene una vascular y tenemos aquí el mes que viene, tenemos, espero el mes que viene o antes, porque no tenemos que ir de vacaciones también. Vamos a traer a Julio Averedo, que es especialista en cirugía cardiovascular. Pero seguramente el doctor González le va a decir algo. Porque le está abriendo la pierna. Sí, sí. Si yo fui a Melonera, con una bolsa de agua, me ocurría. Y me dijo que no me preocupara que eso se duraba. Yo me estaba asegurando. Traían un médico particular a mi casa. Eso es triste. Pero mira cómo me tengo la... Ay, se me quedaron después acá. Claro, es que eso... Eso es producto de esa insuficiencia venosa crónica, el azúcar. Claro, de todo. Yo soy consciente de ello. ¿Ves? Claro, soy consciente. Entonces eso es elevar un poquito, ya le han dicho las recomendaciones, el vendaje compresivo, elevar las piernas. Hay una serie de cositas. ¿No me puedo mandar las piernas? No, me quita la venda. La venda se lleva, no compresiva, sino media de descanso. O sea, media es que no comprinde, porque usted no puede... Claro, de que va no hable lado. Que no quede apretado, pero sí un poquito tal. Y eso es un poco irridiando, a ver si hay un problema vascular, como decía... Que seguro. Que probablemente haya arterial, por su diabetes y todo esto, ¿no? Pero esto es un poco irridiando e ir paneando un poco, ¿no? Unas cremas hidratantes, por supuesto, en este caso, le ayudaría muchísimo, unas cremas hidratantes y demás, ¿no? ¿Le fue a tu casa el vascular? No, 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 yo te voy a... ¿No dice que fue un médico privado? Ah, sí, al de Puerto Rico. ¿Qué más? ¿Pero el vascular ese señor? No sabe. Eso tengo... Hace de todo, chapa, pintura, cambio de huía... Sí, todo, hasta de huía, sí, sí. Sí, hace de todo. Tiene razón. Bueno, yo le recomiendo, yo le digo, vamos a traer a uno de los mejores. Yo recomendaría que fuera el doctor Añedo, ¿eh? Porque eso tiene solución, por lo menos mejorar ese estado y que... Sí, porque al ser diabética eso, pues tiene un problema importante. Bueno, después si quieres... Y aparte, perdón, y aparte tengo un cáncer. ¿Tiene cáncer? Sí. Bueno, pues no se le nota, ¿eh? No, yo la... ¿Lo sabe llevar? Lo sabe llevar, está bien. No se puede hacer otra cosa. Vale, por paciencia. Después, si quieres, yo le doy la dirección o esté atento, porque el bascular lo traemos pronto, ¿vale? Yo espero, a veces la semana que viene, voy a hablar con Julio, que se llama como yo, Julio Agredo, y a ver qué solución le da a ese tema, ¿vale? Vale, gracias. No, por favor. Otra preguntita por aquí, allá, que el caballero que tiene que fue jugo al fútbol y se me lesionó. ¿Pero metió el gol? No, 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 no. ¿Pero metió el gol? A ver, pregúnte usted. ¿Pero metió el gol? Pregúnte. Luego, hace un par de años, estuve en el hospital Insular, un dermatólogo, y me hicieron unas pruebas en las espaldas. Me parece que yo recuerdo que estaba usted. Puede ser. Sí, sí, sí. Y me salieron en las manos unos granitos como de pus. Entonces, de consecuencia a estas pruebas, averiguaron que era una especie como una dermatitis. Entonces, me mandaron unas remas y hasta el día de hoy no me ha salido más. Gracias a Dios. Aunque en mi familia tengo un hijo que empezó con problemas de asma, y a consecuencia del asma le ha salido como una dermatitis en la piel. Entonces, lo de mi hijo ha empeorado. Está con especialistas en el hospital Insular y lo primero que le han dicho es que lo mejor que hay es el agua salada. Ay, claro. Mañase el agua salada. Y hasta el día de hoy no se ha mejorado. La cosa está ahí. Bueno, me alegro que le ha ido muy bien el hospital. Yo me acuerdo usted. Sí, sí, yo sí. Si fue hace dos o tres años. Tres años. Tres años, sí. Hasta el año pasado estaba en el Insular. Vamos a ver. Hay que investigar si hay un... ¿En su hijo qué edad tiene su hijo? Dígame. ¿Qué edad tiene su hijo? Y ahora uno tiene 36 años. ¿Y cuándo le empezó este problema? Uf, desde que nació. Ah, pues entonces es una dermatitis atópica, la verdad han dicho. Esto se asocia al asma, una dermatitis atópica. Son enfermedades de base alérgica que suelen asociarse entre sí. Habría que ver el caso. ¿Has hecho las pruebas de alérgica? ¿Las pruebas de los parches? Las tres no lo sé, pero si le han hecho pruebas. Y ya terminaron, ya es congénito ya. Oye, yo le diría que sí, que evidentemente su hijo tiene una base de una dermatitis atópica que se llama. Que eso es crónico, digamos que no hay una solución definitiva, sino que hay que estar constantemente... Y luego de coger sol, le quitaron el tema de coger sol. Del suor y todo eso. Pero bañarse en agua salada, imprescindible. Sillo de mar abierto. De mar abierto. De playa, así. Cosas, algún corticoide para cuando se le empeore y tal. Pero a lo mejor también convendría, lo mismo que se le hizo a usted, hacer unas pruebas de alergia. Eso le habría que investigar. No tiene que ver el caso concreto de su hijo para saber. Nunca se lo va a dar al oncólogo a hacer las pruebas esas. Sí, bueno, han hecho un montón de cosas. ¿Y al dermatólogo o al dermatólogo? Por ejemplo, el celular no hace el dermatólogo, ¿verdad? Claro, el de barro. Sí, las pruebas de los parches lo hacemos los dermatólogos. Como lo hicieron ustedes. Sí, sí, sí. No se lo... Pues no sé ahora mismo, estoy en duda de eso. Bueno, habría que ver a su hijo en concreto, pero sí, es una enfermedad... Pero ya que la tiene como si fuera, ¿cómo le puedo decir? Como si fuera un... Sí, se le... No sé cómo explicarle, como si fuera un cocodrilo igual. Fíjense que se le fisuran la... Exacto. Sí, por la piel muy seca. O sea, cuando la piel está muy seca, se forma como si fuera una escama de pescado, le llamamos... Porque el que de niño usaba mucho corticoide. Claro. Y la consecuencia de ahí creo que también influye en eso. También los corticoides siempre hay que no abusar demasiado porque también pueden... Es producir un efecto contrario y resecar la piel y demás. Hay que hacer un uso también moderado. Y sobre todo cuando seas pequeño porque la piel es más débil y demás. No, pero habría que ver bien el caso de su hijo no para... Pero una opción podría ser una de las pruebas de alergia de dermatológica. No sé si lo hicieron a mí, me acuerdo que era un... Me parece que era el jefe de dermatología, un señor peninsular. Sí, el doctor Borreón. Exacto. Ese fue el que allí hizo el doctor. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Yo lo voy a preguntar. Venga, pregunte. Una cosita más. Son 50 euros. Pregunte, pregunte. Pregunte, pregunte. Yo me ha salido unos murinales. Un murinale, yo no lo veo. Las chicas que me gustan los dios. Son rojos. Me salió rojo aquí y doy la palabra. Son rojitos. Eso probablemente sea, no sé si se llama, la gente tiene los puntos rubí, que no tiene mayor importancia. Van apareciendo, habría que verlo, ¿eh? Porque no... Pero estoy diciendo más o menos lo más probable, por lo que me dicen. Son los granitos rojitos que van saliendo a partir de los 40 normalmente, 50 y pueden aparecer muchos, pero no tienen... Son dilataciones de los capilares, de los vasos más superficiales. Es muy frecuente, angiomas frutáneos, angiriosos, pero no tiene mayor importancia. Pero ahora habría que verla, que boca subiendo. ¿Y la autología? Yo es que a las chicas, a las chicas que me duchan, porque yo no veo bien por azúcar, y me dicen, no. Y realmente hoy, dice las chicas de aquí. Cuando pregúntan a mí, yo siempre pregunto. Tú le preguntas a ver, y son unos granos, unos granos monales, pero no lo he nacido. Ajá. Como punto de sal. Uno lunar, pero lunar. ¿Qué es lo mío? Lunar. Habría que verla bien, pero por lo que me cuenta de que le han salido varios y tal. Aquí el pecho y la espalda. Y chiquitito, pero son muy chiquititos. No, no, adelante. ¿Aquí digo? Sí, habría que verla bien, niña. Vale. ¿Alguna preguntita más a alguien que me gustara algo? Nada, nada, eso. Yo por mí no es una mano. ¿Algo más? Bueno, vamos a ir recapitulando, porque ustedes que tienen comida ahora a las dos y media. No, a una. Creo que hay gente comida hoy. Es para decirme qué digo. ¿De ternas rellenas? ¿De ternas rellenas? De ternas rellenas. ¿De ternas rellenas? ¿De ternas rellenas? Compartimos la comida. ¿Eh? Compartimos la comida. Compartimos la comida, por el tema. Bueno, pues da una gracias siempre a los médicos, a los especialistas que vienen por aquí. necesitará un buen dermatólogo aquí como responsable de la clínica la semana que viene la siguiente que otra era un cirujano cardiovascular y bueno seguiremos si ustedes tienen alguna demanda quieren que traigan algún especialista en particular que les gustaría a ustedes que lo trajamos haya alguna petición un neurocirujano pues nada nos vamos poniendo tal y iremos trayendo ya digo dar las gracias al doctor González que sin la amabilidad de venir aquí y no cobrar en duro usted no va a cobrar al ayuntamiento y dar las gracias a todos ustedes por estar aquí y darles el aplauso que se me ha hecho y darles el aplauso que se me ha hecho y darles el aplauso que se me ha hecho